Salmo 127 versículo 1 dice Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar Y que comáis pan de dolores, pues que a su mano, pues que a su amado Perdón, dará a Dios el sueño Amo este país, amo este país Pero nosotros y escucha esto bien, antes de que te ofendas Escucha esto bien Nosotros no cerramos la iglesia por ninguna orden de gobierno Ninguna orden nacional Nosotros cerramos nuestras puertas físicas A pesar de que otros crean que es porque el gobierno estaba controlando A pesar de que algunos me digan es porque el mundo está controlando Lo que hace la iglesia, nosotros no cerramos nuestras puertas por eso Nosotros cerramos las puertas físicas de altar Por amor a nuestra comunidad y por amor a los que estaban más susceptibles al virus Por amor a nuestra ciudad y por amor a nuestra iglesia No paramos de orar por los enfermos No paramos de reunirnos, no paramos de adorar al Señor No paramos de estudiar la palabra de Dios Nunca paramos de confiar y de creer en nuestro Dios Nos reunimos en nuestras casas, levantamos altares, retomamos lo esencial Levantamos una pasión para nuestros niños Prendimos una nueva cultura de adoración en espíritu y en verdad Como lo dice la palabra en Juan 4 versículos 23 en adelante Llegará el día donde ni en Samaria ni en Jerusalén Ese era el lugar propio para la presencia del Señor Mucha gente todavía muy preocupados de que va a pasar en el final Hay pastor, donde va a llegar el Señor Y no se preocupan por lo que Dios está haciendo hoy en día Retomemos lo esencial familia Nosotros no cerramos nuestras puertas porque alguien nos obligó Las cerramos porque amamos a nuestro prójimo Y mientras muchos digan que porque la iglesia está cerrada Es porque no han visto que hoy la iglesia está más abierta que nunca Y estoy tan, tan ansioso por el día en el que todos estemos en este lugar Que a pesar de que prendamos el aire haya el calor Porque esto va a estar lleno de gente No me aguanto las ganas de ver ese día De por fin estar con todos ustedes Los amo, los extraño mucho No es suficiente solo ver sus comentarios Quiero abrazarlos Y sabes que es lo fantástico del lugar en el que estamos De nuestra circunstancia presente Que hasta el mismo gobierno nos está diciendo Que la iglesia es esencial Que este lugar, que este país necesita más oración que nunca Pero sabes nosotros ya sabíamos Que la iglesia era esencial Y nunca paramos de serlo Y nunca cerramos nuestras puertas Y nunca paramos de orar Estoy orgulloso, estoy orgulloso De ver que muchos estados se están moviendo Hacia el lugar donde la iglesia ya se puede abrir en paz Pero no quiero que esa oportunidad posible Me robe de los buenos hábitos Que nosotros formamos durante este tiempo Y si nosotros cerramos las puertas físicas de altar Porque nosotros no hemos parado Antes hemos estado más ocupados que nunca Pero cerramos por amor a nuestra ciudad y nuestra iglesia Y si vamos a abrir nuestras puertas No va a ser también por alguna orden nacional Ni porque el Estado nos dio permiso de abrir la iglesita Va a ser por amor a nuestra comunidad Por amor a nuestra iglesia Por amor a nuestro país Por amor por nuestra ciudad Por nuestra iglesia Por nuestra comunidad Por nuestras familias Nunca paramos de orar Nunca Personas que me dicen Pastor Y ahora como vamos a orar por los enfermos Como siempre lo hemos hecho Orando por ellos Comunicándonos con el Señor Ustedes no se acuerdan De aquella persona importante en la Biblia Que se entregó por nosotros Se llama Jesús Al cual se le acercó Alguien de mucha El cinturón El centurión romano se le acerca Y le dice Solo di la palabra Solo di la palabra Solo di palabra Mi siervo será sano Solo di la palabra Y vendrá la sanidad ¿Se nos olvidó eso? Claro Claro que queremos poner manos sobre los enfermos Claro que queremos visitar Claro que queremos reunirnos Pero solo la palabra de Jesús La cual trae la sanidad Es solo la palabra del Señor Y para tu liderazgo personal en tu vida Es solo la palabra del Señor No esperes a que el gobierno No esperes a que tus hijos No esperes a que tu trabajo No esperes a que tus jefes No esperes a que la iglesia No esperes a que No esperes a que nadie viva tu vida por ti No cierres las puertas de tu corazón Ábrelas a que el Señor empiece a orar Internamente dentro de ti Dentro de ti Profundamente en tu corazón Sé que suena un poco redundante Internamente dentro de ti Pero define lo que internamente es para ti Internamente es que Apenas tus sentimientos O es profundo en tu corazón Donde viven tus experiencias Tu circunstancia presente Y tus oportunidades Ya antes de estas buenas noticias Que recibimos Del presidente y del gobierno Reconociendo que las iglesias Son esenciales Antes de eso Ya estábamos planeando La apertura de la iglesia Y estamos felices De que ya podemos ver La luz al fin del túnel Pero si vamos a abrir Lo vamos a hacer De una manera responsable Lo vamos a hacer De una manera legal Lo vamos a hacer De una manera ética Y lo vamos a hacer De una manera amorosa De que estemos abriendo Nuestras puertas Porque amamos A nuestra comunidad Pero cuál es tu trabajo Durante este tiempo Que cuando la iglesia Regrese a la normalidad Que nosotros Dejemos atrás El pensar Que la iglesia Era apenas una adición A tu vida A tu balance social Miss me with that Miss me with that I get so mad Miss me with that mentality That church is An additional part Of your life That Christ Is a really important Part of your social balance God should be everything To you Jesus didn't die So that you would Give him a chance He died So that you would Give him everything Jesús no murió Para que le dieras Una oportunidad A mí me enoja Que la gente diga Dale una oportunidad Jesús Él no es ningún novio Para que le dieras Una oportunidad Él murió Para que le dieras Todo Tu trabajo es Que cuando la iglesia Regresa a su normalidad Lleguemos unos duros Unos tesos Severos Líderes Totalmente enfocados En que la influencia De nuestras vidas Caiga del Señor A nuestros corazones Y de ahí De una manera Cruciforme Impactemos Y tengamos influencia En nuestros alrededores ¿Por qué? Porque ya nuestra relación Con Dios No es algo Que nos ayuda Sino que es Nosotros somos parte De una historia Mucho más grande Que el Señor Está escribiendo Que regresemos Una iglesia gloriosa Fuerte Estamos en los últimos tiempos ¿Se acuerdan Del séptimo sello? De lo que sucede Antes del séptimo sello La iglesia Para de existir El Espíritu Santo Se va de la tierra Pero con Él también Todos nosotros Pero quiero que entiendas Que entiendas Algo muy importante Algunos están esperando Que caiga un meteorito Y que las iglesias Se destruyan Pero siempre Siempre han habido Fuerzas Escondidas Que han tratado De acabar con la iglesia Algunas han sido Enfermedades Que tratan De encerrar a la iglesia Pero no han podido Y de cada persecución De cada imperio Asirio Babilónico Perso Griego Romano Después de cada persecución La iglesia Ha regresado Más fuerte Vamos a regresar Más fuerte De esta Hagamos orgullosos A nuestros antepasados Que cuando vea La nube de testigos Que después de esta pandemia La iglesia Regresó aún más fuerte Ellos entiendan Que la novia De Dios Está caminando En medio De la iglesia En medio Del lugar Para casarse Con Cristo Y todos los ojos Del mundo Están puestos Sobre la novia Del Señor Acuérdate De algo importante Y ya con esto Termino Me estoy emocionando Mucho Tus experiencias Pasadas Acuérdate De lo que Dios Hizo por ti Acuérdate Recuerda De lo que Dios Protegió Las circunstancias Presentes No pierdas Los buenos hábitos Que hiciste Cuando estabas En casa Y si todavía No has formado Buenos hábitos Todavía tienes tiempo Es que tiempo Es lo que hay Nosotros tan pronto Vimos que habían Espacios de tiempo Los llenamos De un montón de cosas Te reto A que hagas una hoja Con bloques De 30 minutos De un día entero Y que escribas Que haces Vas a ver Que hay horas Enteras Donde no estás Haciendo nada Y no tienes tiempo Para el Señor Vamos a orar Por la salud De todos Vamos a orar Por nuestro Nuestro país Nuestra ciudad Que nosotros Seamos una extensión De la mano de Dios De bendición Para nuestro gobierno Que hoy en día A pesar de que Los críticos Creen que Que la iglesia Está mal Que quien sabe El futuro de la iglesia Algo glorioso Viene para ella Mi papá siempre Me lo decía Papito Los últimos días Serán un tiempo Glorioso para la iglesia Estamos en esos tiempos Es un tiempo glorioso Y estoy tan emocionado Cierra tus ojos Y ora conmigo Gracias Señor Porque tú Siempre Has sido Bueno Gracias Porque tú Siempre Piensas en nosotros Gracias Porque no nos Has abandonado Gracias Porque has Protegido Las primogenituras De nuestras familias Porque has Protegido Nuestras finanzas Has protegido Nuestros hogares No nos ha faltado Nada Así que todo esto Te lo entregamos A ti Señor Todo lo que tú Protegiste Te lo entregamos Protegiste a nuestros niños Que no se enfermaran Te los entregamos Señor Todo es tuyo También oramos Por todas las personas Que se encuentren En algún estado Mal de salud Oramos como siempre Señor Te damos gracias Porque tú nunca fallas Te pedimos que al abrir Las puertas De este hogar Señor Continuemos siendo Una iglesia Que te busca a ti Primero que todo En casa Y que este país Que los gobiernos De todo el mundo Vean una iglesia Gloriosa La cual Acude A la ayuda A ayudar Y a servirle A sus comunidades Vuelvenos Un ejemplo Señor Y cultiva en nosotros Un liderazgo interno Poderoso Un liderazgo interno Nuevo Te amamos Y te bendecimos Gracias Señor Amén En el valle de sombra Hubo en el pico más alto Tu amor nunca cambia No me vas a abandonar Cuando el temor me ataca Y mis dudas se levantan Señor tu mano me rescata De lo más profundo Eres el agua Que quita mi ser Eres el fuego Que enciende mi ser Eres la roca Donde puedo descansar Mis pies Mi refugio en la tempestad Mi anhelo es contigo estar Eres mi padre Me rescataste de la oscuridad Para siempre En el valle de sombra O en el pico más alto Tu amor nunca cambia No me vas a abandonar Cuando el temor me ataca Y mis dudas se levantan Señor tu mano me rescata De lo más profundo Eres el agua Que quita mi ser Eres el fuego Que enciende mi ser Eres la roca Donde puedo descansar Mis pies Mi refugio en la tempestad Mi anhelo es contigo estar Eres mi padre Me rescataste de la oscuridad Eres el agua Que quita mi ser Eres el fuego Que enciende mi ser Eres la roca Eres la roca Donde puedo descansar Donde puedo descansar Donde puedo descansar Mis pies Mi refugio en la tempestad Mi anhelo es contigo estar Eres mi pobreza Siempre 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 Donde puedo descansar Eres el fuego de los Yrees la roca Gracias por ver el video.